Me respalda una clave, fue respetado en las calles Traigo quité a mi mando y no me dejo de nadie Cuatro cinto la pistola Me gusta traer a bajar, pero con el tiro arriba, con la camisa tapada De carácter reservado, siempre me verán callado Pa' que no levanten falso, mi nombre no he mencionado Mi gusto por las mujeres Ese es mi gusto más grande Si se trata de enfiestarse, la banda viene a tocarme Ya me dieron la noticia, ya está listo el mandado Que sigan cayendo clientes, hasta arriba le mandamos Y si caen los bajadores, a plomo lo regresamos Y no hay detalles parientes, su compa Gardo Noñez Y vámonos pa' la botana de tapar bote, mi compa Adrián Pura Génesis Record, viejón Si se trata de chambear, me pierdo sin avisar El pequeño da la orden, si lo llego a ocupar En finish traemos power Derecho hay que cambiar El negocio que manejo Discreto debes de andar Y en una SRT, se chingan por el frío y vuelo Miro polarizado, se iba a vender unos cuadros Cuando llego a entregarlos Ya estaba formando el patro Y el agente del gobierno Ya me tenían ubicado Y aquí en el otro lado También en cuero rifamos El gobierno está muy bravo Aquí ando gozando Ya conocía bien las brechas En el monte no me hallaron Jú識ento Loan Si te he datado Noikan Y en mi Si te he datado O assembly Si te he datado Noikan Noikan Si te he datada Ya Si te he datado Noikan Y ens Noikan Es O Moy By